Este es El Informe con Alicia Ortega. Más de cuatro meses han pasado desde la trágica muerte de un infante en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia Caipi, de Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís. No obstante, para la madre del menor, aún existen más preguntas que respuestas. Aunque los resultados de la autopsia apuntan a que fue una muerte accidental por ahogamiento, para la familia del niño hay un elemento en el reporte que les llama la atención, negligencia o accidente. Yo necesito que esto termine porque es que me duele el arma. Yo tengo un dolor muy fuerte en mi corazón que yo necesito sanar. Son lágrimas de una madre que dice nunca superará el dolor por la pérdida de su hijo. Michael era un niño inteligente. Michael no parecía que tenía esta edad. Michael era muy alegre. Él sabía mucho. Si ella hacía algo mal, y yo antes de yo regañarlo iba y se ahincaba. Y después saltaba a la risa o iba y me daba un beso, me abrazaba. Y yo le decía, mi amor, ¿quién era el amor de tu vida? Y me abrazaba y me decía, mami. Michael Smith Castro Álvarez, de un año y diez meses, junto a su hermana de tres años, asistía desde hacía siete meses al CAIPI de Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, según narra Kaileni Álvarez. Pero todo cambió el 2 de septiembre del año pasado, cuando esta madre de tres hijos recibió una llamada. Eran las 12.45 a 12.50 del mediodía, donde me dicen, te hablamos de CAIPI, para decirte que vayas al hospital, que el niño tuyo tuvo un inconveniente. Yo le digo, ¿pero qué le pasó a mi hijo? No, está bien, ve. Y utilizaron ese término, inconveniente. Inconveniente, siempre fue así, un inconveniente. En tan solo 15 minutos, asegura, llegó al hospital San Vicente de Paúl, recibió la desgarradora noticia, su hijo había muerto. Cuando yo entré, digo, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ya yo escucho los rumores de la gente, entonces me dicen, no, lo siento mucho, el niño llegó encharcado, no pudimos hacer nada. Yo, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó con mi hijo? Entonces yo empecé a llorar, salí para afuera y no hallaba, yo me tiré al piso, yo no supe qué hacer, yo no lo creía. Tras la autopsia, el Inacid concluyó que el pequeño Michael había fallecido por asfixia mecánica por ahogamiento y calificó su muerte como accidental. Según el relato del personal del CAIPI, el niño fue encontrado dentro de esta cubeta de unos 70 centímetros de altura con agua en un baño. Dentro del envase quedó el carrito con el que supuestamente jugaba el infante. Expertos indican que bastan 27 segundos para que un menor de un año y medio se ahogue en 15 centímetros de agua. ¿Dónde estaban ellas? Porque yo confié en que mi hijo estaba cuidado. Yo me iba tranquila a trabajar porque mi hijo, o sea, yo pensé que mi hijo estaba cuidado. Yo nunca pensé que mi hijo me lo iban a descuidar por tantas horas. Eso fue algo que pasó de nueve y media a diez de la mañana. Y mi hijo lo encuentran de doce, doce y media. La cubeta donde fue encontrado Michael, según el informe de la fiscalía, estaba rotulada para Ross. Y como todas las cosas del centro, está en los lugares que no deberían estar. La bitácora fotográfica presentada por la fiscalía de Duarte reveló un sinnúmero de irregularidades desde el descuido y el deterioro de las instalaciones, de las aulas y los baños, hasta la falta de medidas de seguridad para salvaguardar las vidas de los niños. Como por ejemplo la puerta que daba acceso al baño donde fue encontrado Michael. No contaba con maniubrio o yabín. Por ende, los niños del referido centro caminan a plena libertad, según el informe. Las condiciones dentro del centro la confirman fotografías tomadas por las autoridades que muestran baños con tanques de agua en el medio. Encima de otros sanitarios dicen haber encontrado pizarras y barandillas de madera, con inodoros destartalados, llenos de aguas negras, techos con filtraciones, asientos de comer sucios y rotos, al igual que el estado de las mesitas de trabajo de los menores que asistían a las instalaciones. El mismo continúa diciendo que en cambio la fachada de ese caipi, que es todo lo contrario a lo encontrado en el interior, al que describe como una película de terror. Fue un descuido demasiado grande, donde hasta ahora a mí nunca se me ha hablado de ese golpe que sale en la autosia, que la autosia lo confirma. A Álvarez se refiere las consideraciones del médico forense, que resaltó una contusión leve en región occipital ante Morten, es decir, que Michael presenta un golpe detrás de la cabeza que sufrió previo a ahogarse en la cubeta de agua. Las declaraciones de ella fueron que el niño apareció en una cubeta de agua con la cabeza abajo y los pies arriba. Entonces, si usted pone a pensar, si el niño estaba con la cabeza abajo, se supone que tiene que tener un golpe acá o aquí, no acá atrás. Ante ese informe, Álvarez teme que su hijo no murió ahogado, sino de un golpe y que posteriormente fue introducido en la cubeta. ¿Por qué tanto descuido? Porque si había dos personas que lo cuidaban, porque hoy mi hijo está muerto, ¿qué cuido había con él? Entonces fue algo como que fue un descuido demasiado grande, donde hasta ahora a mí nunca se me ha hablado de ese golpe que sale en la autosia, que la autosia lo confirma. Y como que yo siento que hay algo atrás de todo esto y yo le pido a la autoridad de que hagan su trabajo, que se aclarezcan los techos. Y a ella le pido que, por favor, que limpien su conciencia. Que terminen con esto ya, porque es que yo he tenido que soportar un dolor muy fuerte, porque tengo que soportar la pérdida de mi hijo, que no supero ni pienso superar nunca, pero también me está matando este dolor y esta impotencia y esta incomodidad, porque es que yo siento que hay algo de strike y me lo están ocultando. Por la muerte, el Ministerio Público había sometido a cinco personas, las cuales le dictaron medida de coerción a dos, la profesora de Michael Fosmeri-Cross Olivo, así como la asistente de maestra Catherine Castaño Bautista. Solo Cross guarda prisión preventiva en estos momentos. Escalía informó que todavía está abierta la investigación. Desde el INAIPI nos indicaron que están colaborando en la investigación y reconocieron que los protocolos y modelos de atención fueron inobservados por parte del personal que tenía su cargo al menor. La vocera Cathy Nova informó que han actualizado los protocolos de actuación a nivel nacional. Mientras tanto, el centro del INAIPI, donde murió Michael, permanece cerrado. Y así nos despedimos en esta noche. Gracias por acompañarnos. A continuación, la emisión estelar de Noticias SIN.